En la Comisión Operativa de la Presencialidad, desde allí estamos realizando un trabajo coordinado con las distintas unidades académicas de la Universidad, tanto de Capital y del Interior y las delegaciones, en donde pedimos información para que nosotros podamos transmitir a la comunidad universitaria cómo se van a desempeñar las actividades académicas presenciales. Queremos volver a la presencialidad porque el vínculo con el docente y el alumno, indudablemente, es insustituible, ¿no? La premisa ha sido la misma que el primer cuatrimestre. Que la presencialidad sea acotada, sea controlada, sea excepcional y bajo protocolo. Hay dos demandas que cumplir acá. Una es la demanda de la comunidad que quiere ya tener las clases presenciales porque lo necesitan, por las prácticas, pero la otra demanda que es la más importante y que le importa a toda la comunidad es el cuidado de la salud. Yo veo que se ha organizado muy bien el tema de las cátedras que van a darse de manera presencial en la cual los directores de carrera han hecho la consulta, han trabajado, pero nadie se ha preguntado quién va a condicionar las aulas, quién va a limpiar los baños, quién va a tener las oficinas, que también es una parte importante. No olvidemos que nuestra comunidad trabaja en todos los estamentos de manera coordinada y así debe ser. Entendemos que hay cátedras en las que es impostergable realmente poder retornar a la presencialidad. Tenemos 3.000 en la sede capital. De esas 3.000, en un principio habían vuelto 400. De esas 400, por la aburización de la situación de la pandemia, hubo que reducirla a poco más de 100. Y bueno, ahora con el avance de la vacunación, no solamente en personas adultas, sino en jóvenes de 18 años para arriba, entendemos que no se puede postergar por más tiempo. Y además hay que atender a la libertad de cátedra. Hay docentes que pidieron expresamente volver a la presencialidad porque ya tuvieron COVID, porque ya tienen las dos dosis de vacunas. Tanto en capital como en el interior, hasta el día 16 se informaron 200 asignaturas que van a tener presencialidad. En la capital solamente son 45 informadas. El resto están divididas entre sedes y delegaciones. O sea que hasta el momento tenemos en este primer tramo una presencialidad mínima. Estas 200 cátedras que tienen, entendemos que van a respetar todos los acuerdos que tuvimos, todas las medidas de seguridad necesarias. Y que bueno, no nos vamos a exponer gratuitamente. Por algo hay 2.800 cátedras que no regresan, no todavía. Tanto en el triage como en todo lo que necesita el protocolo para que se desarrolle de manera segura. Y también con colaboración del COE local, a partir de este segundo patrimestre, vamos a poder desarrollar esta tarea. Hemos gestionado eventos de formación, de capacitación a los efectos de que los docentes tengan conocimiento acerca de los procedimientos y las medidas de prevención que tiene que tener cada docente a los efectos de desarrollar su actividad con el vínculo del alumno. Los protocolos, por supuesto que están aprobados por la autoridad sanitaria y cuando tengamos un volumen importante de personas que van a asistir al campus, vamos a contar con la asistencia de ellos para que el ingreso sea eficiente, rápido y no tengamos, digamos, aglomeración en los ingresos. Y de esa manera el COE va a colaborar con nosotros, con la universidad, control de la temperatura y todo lo que se desarrolla en el triage de los dos ingresos que vamos a tener habilitados por la calle Luis de la Fuente y también vamos a habilitar el portón del puesto número 2 que es por calle Carlos Gardel, que vamos a propiciar que ese sea el ingreso principal para el colegio preuniversitario. Para las actividades presenciales estamos por protocolo, que es lo que tenemos aprobado, una declaración jurado dejando constancia fehaciente de que las personas que ingresan no tienen conocimiento de haber tenido algún contacto estrecho o que manifiesten alguno de los síntomas, ¿no? Sabemos también que la vacunación viene avanzando un buen ritmo en la provincia, eso también nos da un panorama también para poder seguir avanzando en esta presencialidad que venimos propiciando para que sea paulatina. También va a ser, de alguna manera, un poco más adelante, otro elemento que nosotros tenemos para resguardar el bienestar de toda la comunidad. Nosotros como gremio no docente, ¿qué decimos al respecto? Desde nuestra organización nacional hemos quedado de acuerdo formalmente con cada universidad que cada universidad iba a arreglar dentro de la paritaria particular el regreso a la presencialidad o el trabajo con misma modalidad, como en muchos casos se ha hablado. Nosotros no hemos logrado al día de la fecha que eso se dé en nuestra universidad porque la situación, si bien hemos tenido algunas paritarias al comienzo de la pandemia, la situación va variando y consideramos necesario que nos sentemos porque, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? Que los compañeros estén cuidados. Hay algunas oficinas que son muy pequeñas, que no se ha hecho el cambio de infraestructura necesario para proteger la salud de los compañeros. Y, obviamente, cuando hablamos de una presencialidad, aunque sea mínima, vamos a hablar de un flujo de personas que van a andar por la universidad donde cada estudiante, docente o graduado, obviamente, va a querer consultar sobre sus trámites que están en nuestras manos y van a ver una circulación por las oficinas. Nosotros tenemos tres modalidades de trabajo en el momento aprobadas. La presencial, que es acotada y bajo protocolo. Una actividad de manera remota, que muchas áreas han optado por esto y que han encontrado la forma de trabajar de manera remota. Pero hay algunas actividades que no se pueden desarrollar de manera remota. Por ejemplo, hay sectores que tienen una presencialidad fuerte, mantenimiento, servicios generales, el área de partización, que no hay forma de que se desarrollen de manera virtual. Todos los trámites han estado saliendo. Me animo a decirte todas, por supuesto, con una misma modalidad de trabajo, remota y presencial. Muchas han trabajado a puertas cerradas, otras con asignación de turno, con sus burbujas o incluso contestando vía mail. Muchos títulos se han tramitado también vía mail y desde la universidad los imprimimos. Creo que respondiendo esas dos demandas, la demanda de la necesidad de la presencialidad y la demanda del cuidado de la salud de la gente, tenemos que trabajar así en conjunto, formalmente, a través de una paritaria como corresponde.